Así de espectacular es la transformación que sufrieron algunos de los integrantes del equipo de basquetbol, los Transformers. Son dos historias distintas, pero todas ellas tienen algo en común, la disciplina y el hambre de triunfo. Son personas que la mayor parte de ellas, antes de formar los Transformers, vivían una vida gris, una vida en depresión, el argumento, su discapacidad. Es un equipo de basquetbol sobre ruedas que ya marcó un precedente de este deporte en la ciudad de Saltillo. La idea de los Transformers nació cuando en enero del 2014, cuatro personas con discapacidad se divertían en el patio de las instalaciones del Dix Saltillo, en el aro de basquetbol, ahí instalado. Se empezaron a unir un poquito más de personas, empezamos a través de los medios, a través de ustedes, a citar a aquellas personas en el Dix para formar el equipo de los Transformers. Años atrás su entrenador formó el equipo de los Lobos, sin embargo por falta de apoyo de las autoridades deportivas en este tiempo, el proyecto fracasó. Tres de los jugadores hoy son parte de los Transformers. Fue algo agradable porque funcionamos gente vieja, se puede decir, los viejos de aquel entonces, con los jóvenes de ahorita, hicimos un equipazo. Y así, poco a poco se formó lo que hoy es un equipo triunfador. Eloy, Ricardo, Juan Manuel, Alejandro, Francisco, Rubén, Armando, Mauricio, Gerardo, Enrique y Juan Francisco son los Transformers. La tarea no fue fácil, aprender una disciplina desconocida para ellos les tomó tiempo y aún más, sin los instrumentos adecuados para este deporte. Transcurrió el año 2014, la constancia, energía y hambre de triunfo llevó a los Transformers a la competencia. Estuvimos en el campeonato nacional en la Patrinha Michoacán, en el cual logramos ser campeones de la tercera fuerza. Hoy, los Transformers, además de rebasar las expectativas de muchos, traspasaron fronteras. Los directivos del sistema DIF Saltillo hicieron una promesa, hacer realidad el sueño de todo practicante del básquetbol, jugar con los grandes. Ellos cumplieron, nosotros estamos cumpliendo, ahora traspasamos fronteras. Como tú sabes, nos van a recibir en la ciudad de Austin, Texas, en la Universidad de San Edwards. Son 12 historias distintas en el núcleo del equipo de los Transformers. La de Francisco, un poco más compleja. Hace dos años, él contaba con sus dos piernas. Su vida era normal, hasta que un accidente automovilístico cambió su destino. Amputaron su pierna derecha. A partir de ahí, todo cambió, entró en depresión, se encerró en su recámara. Nada más estaba aislado lo que era con mi familia, nada más. Empecé a conocer a los chavos de escapacidades diferentes y me he sentido muy a gusto. Es como una familia aquí en el equipo de Transformers. Es un ejemplo que los Transformers nos han dado a todo mundo. Con la imagen de Marco Gamis para RCEG informó, Enrique Hurtado.